Alejandro Tomasi se decidió y ahora se va legalmente en contra de Televisa. A tan solo tres meses de gozar una jubilación, a modo de tener una exclusividad vitalicia, Televisa de un momento a otro decidió correr al actor, después de casi 40 años en sus filas. Ahora el actor, como también se tomó esto por sorpresa y está completamente desesperado, tomó la decisión de iniciar una querella legal en contra de la televisora para poder recuperar sus derechos y sobre todo las prestaciones laborales que sí o sí debe de tener. Fue a través de una entrevista para Radio Fórmula que Alejandro Tomasi dio a conocer que el equipo legal de Televisa le notificó que ya no le iban a renovar su contrato de exclusividad. Esto por supuesto que le cayó como un balde de agua fría. Lo que sucede es que al actor le faltaban tan solo 90 días para cumplir el plazo legal dentro de la televisora para que tuviera un contrato de exclusividad de tipo vitalicio. De acuerdo a las reglas y normas de Televisa, si un actor o actriz cumple más de 40 años laborando en la televisora de San Ángel, ya se le considera como un talento insustituible. Por esta razón Televisa suele premiarlos al extenderles ese contrato de exclusividad vitalicia. A esto lo podemos llamar como una jubilación de la televisora. Obviamente Alejandro Tomasi estaba más que ilusionado porque solo le faltaban 3 meses para poder alcanzar esta jubilación. Con pluma en mano, él ya estaba por firmar el contrato, al que literalmente tenía derecho. Pero la televisora le dijo pues que siempre no. Televisa le dijo que como ellos ya no están extendiendo ningún contrato de exclusividad, él ya no alcanzaba a tener ese derecho. Obviamente Alejandro Tomasi se encuentra muy indignado. Así que se fue con el equipo legal de Televisa. Para mencionarles que algunas exclusividades sí siguen vigentes, como la de Angelique Boyer, Livia Brito o Sebastián Rulli. Ni con estos ejemplos Televisa le quiso hacer caso a Tomasi. Al parecer únicamente le dijeron, pues ay disculpe joven, pero ahorita no. En pocas palabras le dijeron que no podían hacer nada al respecto. Reglas son reglas. Aún así a Alejandro Tomasi le dijeron que no se preocupara, que a él le seguirían llamando para hacer más producciones, que le seguirían dando chamba para que mínimo tuviese que comer. Esta propuesta claro que no le dio ningún consuelo al actor, pues él ya contaba con ese contrato de exclusividad vitalicia. Después de sentirse bastante mal por el trato que le dieron, parece ser que ahora Alejandro Tomasi por su cuenta está buscando con su equipo legal iniciar una querella legal en contra de Televisa. Él quiere reclamar su reinstalación para que así se puedan cumplir los tres meses que le faltan para que le den este contrato de exclusividad vitalicia. Lo que sabemos hasta ahora y que hemos sabido durante muchos, muchos años es que Televisa es una televisora demasiado poderosa. A través de sus influencias suele salirse con la suya siempre. Por esta razón Alejandro Tomasi quiso irse directamente con los medios de comunicación para poder obtener más apoyo y que Televisa de alguna forma u otra le haga caso. Alejandro Tomasi actualmente tiene 64 años de edad. Actualmente él se encontró con esta realidad de que Televisa ya no lo considera como uno de sus talentos irreemplazables. Algunos de los colegas que sí lograron obtener este tipo de contratos fueron Silvia Pinal o Ignacio López Tarso. Prácticamente a sus 64 años de edad Alejandro Tomasi tendrá que comenzar de nuevo como si fuera un novato en el mundo de la farándula. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.